Y por semana es Champion, a ver. Si. El es labia ese, Daniel. Si, yo, yo. Si, pero conociendo a otra gente, espero que les den un meneo. Si, si. ¿Para todo, no? No me acuerdo ya. No, no me acuerdo, la verdad. No me acuerdo tampoco. Bueno, porque entienden que sí está obligadísimo a ganar él, ¿no? Sí, sí. Bueno, yo voy a firmar que Falcao gane o marque un par de goles. Me va a dejar matar con un snake. ¡Me mato a pico, hijo de puta! Un toque. ¡No! ¡Me secuestran! Eh, ¿dónde conseguí esa fama? Tampoco, no tenemos nada de vida. ¡Vala! Y en vez de mandarse el escudo. ¡Joder! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Calma, 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 chico, calma. Una sala. Si, la corriente me deja. Ah, por tonto. Voy a lootear rápido que tengo botiquín y cojo uno más fácil aquí. Sí, sí, sigo yendo por el punto. Ya he repartido lo que cojo. Y hay gente por aquí, eh. Están disparando, ¿sabes? Y es aquí. Están aquí. Les tengo en altura pillado, eh. Hostia. Chiquito leñazo. Viene, no estoy yo. Viene a saco a por mí. Joder, es que hay más de uno aquí. Sí, 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 aquí hay más de uno aquí. Viene a saco a por mí el cabrón. No hay más de suerte. No hay más de un cabrón. No hay más de otro lado. No hay más de brokez. ¿San? Dime Ah, va, va, está ahí ahora Sí, sí, está ahí ahora Te dejo un botiquín La gente tiene que seguir por la izquierda Vamos a ver Ahí viene el punto Yo, a correr otra vez Aquí no están, se movieron No creo que sigan ahí Hostia, ¿cómo vas de material, eh? Voy a apelar Eh, muy bien, yo te dejo ahora Sí, sí, porque no tengo nada Vale, ¿estás de las mías? Sí, sí Vale Corre Vale, estamos, eh, pasamos esta pelea Intentamos llegar a punto Sí, 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 sí Es porque si no, si yo me paro, no llevo Yo tengo uno aquí Mira, mira, aquí Mira, hasta aquí Cheto Hostia, en país Está disparando a otro, eh Tenemos gente detrás, delante Vale, ¿está dónde está? ¿Tiene un botiquín? ¿Tienes mini? Sí, tengo tres Ahí hay uno Este globo aquí puede ser media partida aquí, eh? Sí Te damos, te damos cuatro Codemos el globo y a por ellos Sí, a ver si tiene algo de cura o no Uf, ese botiquín me viene el puto mal Ahí se robó la pena dentro Chau, esperate Hay otro botiquín, bueno, lo voy a dejar porque esas seis granadas me vienen bien Chau, ¿te has hecho las cinco kills tú? Eh, yo, yo voy a seguir ahora Vale Vale, lo veo Vamos a la marca Están por detrás de esta montaña Vale Estamos en todo el punto, así que Sí Vale, vienen, vienen, eh 22, 23 Creo que tiene bazocas Hay uno en blanco, hay uno en blanco, eh Ahí veo, están blanco o blanco La granada Ahí se, la granada está en blanco Tira al camión, al camión Me quedo más Oh, blanquece Ah, hay de ahí, de ahí, de ahí Vamos ¿Por qué? Ah, a ver Ah, a ver Un alcalde Un alcalde Abel 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 Ahí está, está ahí del centro de abajo, ah, lo veo, hola, vean, bien, buenísima, Tenían unas armas de locos, ¿están entiendas para aquí? Una agüita, vean, dos escala amarillas, escopeta amarilla, violeta, bazooka, de locos.